Ahora que los veía participar, hacer las cosas, al nivel de excelencia que lo están haciendo como instructores de PNL, preparándose aquí en Miami con Secretos de Prosperidad, me acordé muchísimo de una historia que les quiero compartir. En una ocasión estaba yo en Nueva York y estaba yo de visita en un museo. Y me llamó muchísimo la atención un Buda, un Buda enorme que vi y me llamó muchísimo la atención y quise conocer su historia. Y entonces fui y me acerqué a la placa donde narraban de dónde era ese Buda, porque era un Buda de más de dos metros de oro, más de dos metros de oro. Y me acerqué y en la placa decía lo siguiente, hace muchísimos años este Buda estaba en un templo, ahí la gente iba y le rendía culto. Pero llegó un momento en que vinieron tiempos de guerra y venía el ejército enemigo, iba a acabar con las creencias de la gente, y por supuesto con ese Buda al que le estaban rindiendo culto. Y ¿sabes qué hizo la gente del pueblo? Los sacerdotes encargados del templo fueron y lo cubrieron todo de lodo, de adobe, de paja, porque no lo podían mover, era inmenso, no se lo podían llevar y querían proteger algo tan valioso, te lo repito, lo querían proteger algo tan valioso, algo que era oro puro. Y te decía, lo llenaron de lodo, de paja, ya se cuenta que era una montaña de tierra, de lodo lo que queda ahí. Cuando llegan los enemigos, pasan de largo y nunca se dan cuenta. Tiempo después, cuando regresan las poblaciones, pero habían pasado cientos y cientos de años, la gente ya no lo sabía, eran generaciones y generaciones después. Y entonces se acerca un día un sacerdote y dice, ¿qué será esa piedra que está ahí? Hay que removerla porque hay que volver a reconstruir los templos. Y en el momento en que empiezan las obras y empiezan a martillar para demoler esa piedra tan grande, esa pirámide tan grande que había, y empiezan a martillar, y empiezan a demoler, y empiezan a golpear, empieza a salir una lucecita. Y entonces uno de los sacerdotes dice, ¿qué es esto que brilla? Y empiezan a tallar y a tallar, y se dan cuenta que ahí adentro había algo muy valioso, que había que cuidar. Y fueron poco a poco quitando la paja, quitando el lodo, quitando eso que ya se había convertido en una piedra, que era tan dura esa coraza, y lo fueron quitando poco a poco, hasta que al final surgió ese Buda de oro. Y hoy que yo contemplaba su trabajo, pensé mucho en eso, que cuando tú naciste y eras un bebé, eras muy valioso, eras oro puro. Pero ¿sabes qué hicieron mamá y papá para cuidarte, para protegerte? Como ese Buda, te llenaron de un montón de lodo, de cosas que no son ciertas. Tú no puedes, tú no vales, tú no sabes, tú no la vas a hacer en la vida. No vayas, no corras, aquí estás cobijado, no te atrevas, no te arriesgues. Entonces, era como ponerte cada día a do encima de ti, un lodo encima de ti, para que nadie te lastimara. Pero aquí no tenemos sacerdotes, aquí no hay gente trabajando, aquí no están papá y mamá para irte quitando todo ese lodo, toda esa basura que te pusieron. Aquí, te tienes a ti mismo, para ir quitando toda esa coraza tan dura que traes ahora, que tienes a ti en este momento, para dejar surgir la magia que tienes y que puedas ver todo lo valioso que eres y salgas al mundo a brillar otra vez. Muchísimas gracias. Gracias.